En vez de esa podíamos coger otra, ¿no? Más aire sana, más la de mi tío Emanuel. Pues vamos a hacer la faceta de mi tío Emanuel, molado. Voy a hacerla como... Bueno, él la hacía un poquillo más sencilla, digamos. Yo la he cambiado un poco, porque él la hacía... Y yo la tengo ahora aquí, que... Y la entrada como lo ven la entrada. Vamos a hacer esta parte, ¿vale? Esta parte de... Ahí clava, ahí clava todo, ¿no? Sí. Lo ponen en la entrada del raje que tiene. El principio sería... Lo ponen en la entrada del raje que tiene. Cortado, ¿no? Lo ponen en la entrada del raje que tenga chau de eso. Número en la entrada del raje que tiene un raje que tiene, pero... El primer raje que tiene un raje que tiene un raje que tiene. Venga, ya está, ¿varez? Est Burlá. Un raje que tiene un raje que tiene un raje. La coseta me muti de cadere 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 La coseta me muti de cadere